Entrampadas, así continúan las negociaciones para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en la Asamblea Legislativa. La pelota va y viene entre los diputados de las diferentes fracciones políticas. Es Arena quien está moviendo los candidatos que van a la sala de lo constitucional. Desecharon a la licenciada Cardona y ahora pues están impulsando otros. Es un poco de la misma división que hay en Arena, que no hay un consenso en apoyar los tres candidatos que van por el momento. Para el jefe de Fracción de Arena, Carlos Reyes, es la supuesta alianza entre Gana y FMLN la que genera el impase. No estamos por reparto, estamos porque estemos los mejores hombres y mujeres. Es más, lo hemos dicho hasta la saciedad. Lastimosamente los dos partidos están bien sólidos, bien juntos y lastimosamente por eso no tenemos magistrados. Ante esta acusación del partido tricolor, tanto el FMLN como Gana lo desmintieron. Ellos son los que tienen la presidencia, la conducción de esta asamblea prácticamente y son los que tienen una mayoría de diputados relativa, porque yo le llamo la primera minoría con los 37 diputados. Entonces ellos también tienen una alianza fuerte con PCN y con PDC. Que vengan a decir diputados de Arena, el diputado del PDC, que el problema sigue estando en Gana y en el FMLN, ahora yo no estoy hablando por el FMLN, estoy hablando efectivamente por Gana, es totalmente falso. Y como decimos los abogados, de falsedad absoluta, porque hemos desarrollado ya otra propuesta para la composición de la sala constitucional y tampoco quieren. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que quieren? Y mientras los diputados se acusan unos a otros, El Salvador continúa una semana más sin magistrados en la Corte Suprema de Justicia. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprensagráfica.com.